Oscar, hermano, ¿qué es esta belleza? Bueno, esta es la confluencia del río Azul. ¿Qué es este que estoy enfocando? Claro, es un río de deshielo que viene de la montaña de allá del río Negro. Acá ya estamos en Chubut, esto pertenece al lago Puelo. Bien. Qué linda con la provincia del río Negro. Y el río Azul viene del río Negro de las altas montañas. Bien, ¿y acá qué fenómeno? Entra con otro hilo que es un río hermoso que se llama Kenquentreu. Kenquentreu, aquel que viene de allá. Que es un largo abrazo para la ciudad de Bolsón. El Kenquentreu va todo por la orilla abrazando a la ciudad de Bolsón. Acá se unen el Kenquentreu con el río Azul y van a tributar al lago, al lago Puelo. Bien, este lugar se llama la confluencia. Confluencia del Kenquentreu y del lago Puelo. No, del río Azul. Del río Azul que van al lago Puelo. Bien. Puelo significa agua del este. Puel, como bien dijera don Marcelo Verbel, es este. Y Puelo significa agua del este. Porque cuando venían del otro lado, encontraban esta gran palangana que es el lago Puelo, y dijeron, Puelo o Puelco, agua del este. Gracias. 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 Gracias.